El delantero inglés Harry Kane celebró el triunfo de la selección de Inglaterra sobre su similar de Croacia por dos goles a uno este domingo en la cancha de Wembley, elogiando a sus compañeros por el carácter mostrado en el duelo que les dio el pase a la final de la Liga de Naciones de la UEFA. Inglaterra se clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA junto con las selecciones de Portugal, Holanda y la sorpresiva Suiza, las cuales definirán al primer campeón en la historia de este nuevo certamen. ¡Gracias!